Bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo, esta vez te contaré cómo cambiar tu información bancaria en Wallapop, gestiona tu Wallapay antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción del vídeo se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema, así que quédate y descubre cómo hacerlo Wallapop es una de las tiendas online de productos de segunda mano más populares en España esta ya tiene bastante tiempo en el mercado y su comunidad de usuario ha crecido bastante esto en parte porque ofrecen productos de calidad y a buen precio y además las funciones que ofrece la plataforma han ido mejorando con el pasar del tiempo ofreciendo nuevas alternativas por eso ahora han creado un monedero en el cual puedes manejar tu dinero por medio de esta plataforma, gracias a este monedero se facilitan las compras y ventas de artículos ya que se evita el proceso tedioso de transferir a través de bancas externas por lo que si deseas realizar una compra sólo debes acceder al dinero que tienes guardado en la plataforma y el procedimiento será mucho más rápido este dinero también puedes transferirlo a tu cuenta bancaria esto en caso de que obtengas beneficios por la venta de algún producto al realizarse una venta a través de Wallapop el usuario tendrá 48 horas para verificar que todo esté bien o para devolverlo pasado este tiempo se da por terminada la venta y el dinero va a la cuenta del vendedor si quieres sacar tu dinero del monedero es importante que tengas una cuenta registrada en esta plataforma ya que de lo contrario Wallapop no tendrá a dónde enviar el dinero si deseas cambiar o agregar una cuenta en la plataforma de Wallapop puedes hacerlo por medio de la aplicación para esto debes haberla descargado en tu dispositivo móvil esta la puedes conseguir por medio de la tienda de aplicaciones google play store si ya posees la aplicación abre esta luego ve al icono de la carita sonriente que se encuentra en la esquina inferior derecha al acceder a estas configuraciones debes entrar en la opción de monedero aquí debes presionar la opción de datos bancarios así tendrás la opción de agregar una tarjeta de crédito o cuenta bancaria marcando el icono de más si ya posees alguna y quieres eliminarla debes marcar los tres puntos verticales que aparecen en el lado derecho de esta cuenta y marcar la opción de eliminar si eliminaste una tarjeta bancaria antigua y ésta sigue apareciendo quizás la aplicación esté teniendo un problema por lo que te recomendamos eliminar la memoria caché de no solucionarte este problema puedes contactar al servicio de Wallapop esto lo puedes hacer directamente desde la aplicación para esto ve al perfil selecciona la carita sonriente en la esquina inferior derecha luego ve a la opción de ayuda y marca en consulta en curso aquí selecciona la opción de nuevo chat y debes redactar el problema que estás presentando luego marca el clic para agregar tu dni o identificación y envía el mensaje solo debes esperar unos días para que Wallapop solucione tu problema y de esta forma concluimos espero que haya sido de utilidad esta información si te ha gustado recuerda darle like suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en descubre cómo hacerlo hasta luego hasta luego